hola como están bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñenme en la siguiente noticia muy bien amigos vamos con esta información importante el día de hoy el instituto geofísico del perú amigos acaba de reportar que ha surgido un movimiento telúrico en la zona de cayoma arequipa se menciona que este movimiento telúrico fue de 3.6 con una profundidad de 12 kilómetros se tiene como referencia que el epicentro fue a 6 kilómetros al sur de guambo en la zona de cayoma arequipa es así amigos entonces que el instituto geofísico del perú al igual que indés y mencionan que la población tiene que estar preparada ante cualquier eventualidad sísmica mayor que pueda surgir cuando se refiere estar preparado significa tener la mochila de emergencia en las puertas de las casas como también ubicar una zona segura en la casa para poder estar o ponernos en ese sitio al momento que surja un movimiento telúrico ya sea de mayor intensidad bueno amigos entonces ya lo saben el instituto geofísico del perú ha reportado entonces el día de hoy un movimiento telúrico de 3.6 en la zona de cayoma arequipa más información amigos estaremos informando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima